La familia, presente, bailando el 16 Vamos allá, escucha Báilate, báilate Báilate, báilate Báilate, báilate 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 Vamos allá, la cumbia Frensibilita un poco Vamos allá Aquí no se llegue Báilate 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 Fandote Pala podemos allí El menos cumbia El plus sobri La cumbia Vamos allá Fandote ¡Venga el sabor! ¡Fan Roque! ¡De cubrián! ¡Báilate! ¡Báilate! ¡Divíos! ¡Divíos! ¡Un clave! ¡Un capullo! ¡Vamos! ¡Es sardinera! ¡Vamos! ¡Es un orgullo! ¡Vamos! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Vamos! ¡Nuncame 그때! ¡Vamos! ¡Y adiós! ¡Vamos! 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 y 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 ah no ah no 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 ah ah no 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!